El ser humano toma decisiones a cada instante de su vida. Nuestra situación actual es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Por esa razón siempre insisto en la importancia de aprender a tomar decisiones. Tomar en cuenta la voluntad de Dios, asegurarnos de que nuestras decisiones favorezcan a nuestras familias y buscar un sabio consejo son elementos que siempre nos llevarán a tomar buenas decisiones. El éxito de la vida no es un asunto de suerte, depende en gran manera de la toma de decisiones. Soy Rubén García y este es un mensaje de Gire Publicaciones.